...cuando ya tenemos en la pista a Tatiana Ogrisco... ...de momento la clasificación la encabeza Carmen Acedo con... ...un 9, perdón, Carolina Pascual con 9,40... ...seguida de Carmen Acedo... ...pero falta por saber la nota de tres gimnastas... ...de Larisa Liucanenco, quien probablemente se haya puesto por delante de Carolina Pascual... ...de Manuela Cochi y de Diana Popova... ...también afectó la humedad a Tatiana Ogrisco... ...el colmo del desastre fue ayer la actuación de Rosabel... ...que se le enganchó la cinta en el pendiente... ...algo que yo particularmente no había visto en mi vida. Awe analogía de la cruz... ...ia la bunda. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.